Vamos a llevar a cabo el análisis de los de bolo de LAN 500 AV Pro Uni con la IPTV Movistar Imagenio. Como ya habéis podido comprobar, se trata de unos PLC que están destinados a pequeñas y medianas empresas y que poseen un gran rendimiento LAN. Como podéis ver, tenemos ya ambos PLC sincronizados. Este nos indica con el parpadeo de que está habiendo tráfico. Este indicador, además, nos podría indicar la cobertura que existe entre los dos PLCs en lo referido a velocidad, adquiriendo colores el verde, el naranja y el rojo. El naranja sería cuando la velocidad sería inferior a 16 MB y superior a 8 MB y rojo sería cuando la velocidad sería inferior a 8 MB. Como podéis ver, también está habiendo tráfico en el puerto 3 del switch Ethernet que posee el PLC. Y ahora vamos a ver qué tal es el visionado de los canales de la IPTV. Vamos a poner el SPOR en alta definición. Era de esperar que con las velocidades LAN que hemos obtenido en las pruebas de rendimiento no haya ningún tipo de problema con estos PLCs a lo de reproducir canales en alta definición en streaming como este. Después de ver el visionado de los canales, os quería comentar que los PLCs se pueden gestionar con un software que viene incorporado en un CD, que es el AVPro Manager. Para que estos PLC funcionen no son plug and play, sino que tienes que crear una red con ese programa y tienes que añadir ambos PLCs a la red para que sean capaces de verse entre ellos. El programa, digamos que es un poco tosco, es decir, para configurar los PLCs se tarda alrededor de 2-3 minutos y resulta un proceso bastante lento. Añadido además de que no se garantiza que a la primera funcione aunque hagas lo mismo, es decir, haciendo lo mismo te puede funcionar a la primera, a la segunda o a la tercera, pero no se garantiza. Tal vez es que esté todavía falta de depuración o que no esté optimizado. Pero lo que sí es verdad es que estos PLCs no son plug and play. Sin embargo, se pueden, como ya hemos dicho en el análisis, se pueden adquirir de forma individual y son compatibles con otros modelos de Bolo como, por ejemplo, los de Bolo de LAN AV+++, que son domésticos, o los AVWirlessN. Ambos hemos hecho análisis en RedesZone y si queréis los podéis ver. ¡Gracias!